Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito Roblox, pues hoy estáis de suerte porque os tengo la mejor página web para conseguir Roblox gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones Y pasar vuestro Roblox a vuestra cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenas tardes a un nuevo vídeo para que ven, chicos, a otro vídeo más de Overloop Bay, chicos Y bienvenidos a un vídeo de noticias de este juego, chicos, recordad que estamos a muy poquito de que llegue la Navidad en este juego Que de hecho, ahora hablaremos de todo, ¿vale? De cuándo viene, de las mascotas que están confirmadas y tal, ¿vale? Porque tenemos nuevas noticias, aparte de las que traje en el anterior día, que también las vamos a recapitular un poquito, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a dejar, espero que, vamos a dejar, no, espero que os guste el vídeo, ¿vale, chicos? Y, bueno, básicamente, pues, que si os gusta este tipo de vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros si no lo estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios, me podéis decir qué os parece este vídeo O qué otros vídeos queréis que os traiga también, chicos, recordad que en la descripción tenéis el canal de Blue Pues si os queréis pasar, pues estaría bastante, bastante bien, ¿vale? Chicos, lo siento, ¿vale? Por equivocarme y por hablar mal y tal, ¿vale? Pero, chicos, ayer me levanté a las 4 y media para teneros todos los vídeos que os traje ayer en el canal Creo que fueron como 8 o 9 vídeos, ¿vale? Que os traje ayer en el canal Que a 2 horas había vídeo, los tuve todos preparados desde la mañana, ¿vale? Y luego, básicamente, chicos, hoy también me he levantado, no, sino que ayer caí rendido a las 7 y media A las 7 y media, caí rendido y me he despertado a las 12 y media de la noche, ¿vale? Y ya he estado despierto, tipo 3 y media, 4 me he puesto aquí ya a grabar Lo que pasa es que, bueno, básicamente, pues, mucho lío con el tema del Roblox Battles Y, bueno, perdón, de Ripley 2, el collar y todo Y la verdad es que le estoy sufriendo ya estragos de cansancio, ¿vale? De lo que van a ser acumulación de cansancio Bueno, chicos, vamos a hablar de mucha caña, ¿vale? A lo que van a ser el vídeo en sí, ¿vale? Recordad, vamos a recapitular un poquito lo que van a ser los, lo que ya estuvimos hablando el otro día y tal, ¿vale? Básicamente, viene la Navidad, ¿vale? Viene en un par de días, viene la Navidad, chicos De hecho, a ver si puedo encontrar el tweet, ¿vale? Donde ponía, llega en 10 días, ¿vale? A ver, básicamente, este es aquí, creo que era, aquí llegaba en 10 días o cuándo era que llegaba en 10 días Aquí, dice, llega en 9 días, ¿vale? Esto fue el 22, el 22 de noviembre Significa, chicos, de que a ver, 22, ¿vale? 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Estaríamos viendo la actualización, chicos, muy atentos Estaríamos viendo la actualización día 1 o 2, ¿vale? O día 30 31 o 2, ¿vale? La verdad es que no sé exactamente cuándo Pero, básicamente, día 1, 2 o el día 30 de este mes de noviembre, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a traer todo esto? Bueno, pues, nuevo mapa, ¿vale? Como estáis viendo, pues, nuevo mapa muy, muy, muy bonito, ¿vale? Las cosas como son, me gusta mucho, ¿vale? La verdad es que el mapa está muy bonito, ¿vale? La verdad es que tengo ganas, la verdad es que Seguramente me acaben metiendo el Novelu para ver el mapa y tal, ¿vale? No sé si lo haré el evento, pero me entran ganas, ¿vale? Te vamos a tener, pues, básicamente vamos a tener Creo que va a ser aquí, ¿vale? En esta casita de aquí, chicos A no ser que lo cambien, pero en esta casita de aquí A lo mejor, chicos, podríamos estar viendo Esto de aquí, ¿vale? Chicos, esto es como Donde la fábrica de regalos de Santa Claus, ¿vale? Básicamente es eso Tengo muchas ganas de verlo, ¿vale? Y bueno, las mascotas que ya confirmamos en el otro día, ¿vale? El otro día ya estuvimos hablando de estas mascotas ¿Me enseñan las mascotas? ¿Le he dado a las mascotas? Ahora, ¿vale? Enseñamos el ciervo, ¿vale? La galleta de jengibre, que mucha gente le gustó La galleta de jengibre, que está muy bonita Las cosas como son Está muy, muy, muy bonita Muy preciosa, la verdad, me gusta mucho ¿Vale? Y bueno, la vaca de caramelo, ¿vale? El bastoncito de caramelo Que, bueno, pues, no puede faltar el bastón de caramelo En una fecha tan señalada, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, chicos El tanque de Santa, ¿vale? Esto, chicos, he de decir Que no sé si me atrevería a decir Que esto es un... ¿Cómo decirlo? Esto no me atrevería... No sé si me atrevería a decir Que es un nuevo vehículo que va a salir, ¿vale? O esto será parte de un minijuego, ¿vale? Porque confirmado, confirmado Que yo sepa No es nada No hay nada confirmado en plan de Nuevos vehículos, ¿vale? Que yo sepa Voy a mirarlo rápido, ¿vale? No, dice 13 nuevas Nuevas mascotas De Navidad 4 minijuegos Y el mapa, ¿vale? No van a traer Chicos No van a traer Vehículos O no parece que van a traer vehículos Entonces, esto, chicos Como os digo Me atrevería a deciros Que es parte de algún minijuego Que vayan a hacer, ¿vale? ¿Qué más tenemos, chicos? Bueno, el árbol de Navidad, ¿vale? Tenemos... Vamos a tener Árbol de Navidad Para... No sé si... Esto no es para decorar nuestra casa Sinceramente creo que no, ¿vale? Esto... No es... No va a haber fornitum tampoco Entonces esto es Dentro de lo que van a ser La caseta esa La casita esa de... De la estación de tren, ¿vale? Que incluso ahí va a haber Un tren de Santa Claus, ¿vale? Y básicamente Aquí esto va a ser La fábrica Tiene toda la pinta Que va a ser la fábrica Porque... Eh... Mirad la pared, chicos Y mirad la pared aquí Va a ser la fábrica Eh... Va a ser la fábrica, chicos Mirad, ¿lo veis? ¿Veis la pared? Eh... Se ve un poco piserado Porque, bueno Pues básicamente Pues se... Se ve un poco mal, ¿vale? Pero bueno, chicos Mirad la fábrica, ¿vale? Mirad la fábrica, chicos Mirad la pared, ¿vale? Esta pared Esta pared, chicos Es esta ¿Sabes? Es esta pared ¿Es esta pared? Fuck Ahora ¿Vale? Entonces Eh... Como os digo A eso La caseta esa va a ser la pared ¿Vale? Eh... Digo, va a ser la... Eh... La fábrica Y luego, chicos Nueva mascota Confirmada Que me gusta Un montón ¿Vale? Y os voy a decir por qué Eh... No sé si es un bo O una lechuza Eh... Es la hora del té Tenemos más, eh... Más té De eventos festivos Para compartir Uh... Dice ¿Podría ser esto? O... Una mascota de vacaciones Dices Eh... Grandes mentes Piensan igual Bueno, ya Eh... Grandes mentes piensan igual Playadomi Eh... Bueno, a ver, chicos Esto de Playadomi ¿Vale? Os voy a... Ahora os explicaré un poquito Por encima ¿Vale? A ver, chicos Eh... Básicamente Creo que os estoy diciendo Ah, sí Eh... Eh... El tema De... 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 A ver, esto Pues ya sabéis Como es la traducción De Google ¿Vale? Pero bueno, chicos Eh... Me gusta mucho La lechuza ¿Vale? Me gustan mucho Las lechuzas Las lechuzas blancas Me encantan Chicos Y cuando vi ayer Esta mascota Dije No puede ser Es que con esta mascota A mí me han ganado ¿Vale? Me han ganado bastante Porque digo Eh... Quiero la lechuza ¿Sabes? Aunque sea común Va a ser de mis mascotas Favoritas Ahora mismo La lechuza Eh... Al lado del T-Rex Es mi mascota favorita Y luego cuando salga El T-Ceratops Azul Buah Eh... Lo voy a flipar Vale, chicos Entonces Eh... ¿Qué es esto de Playadomi? ¿Vale? Porque he puesto Playadomi A ver, chicos Eh... Mucha... Ha habido mucho Ha habido mucha polémica Con el tema de Overlook ¿Vale? De que se parecen Y tal De que Overlook Se ha copiado de Adomi Y tal ¿Vale? Siempre está la polémica esa A ver, chicos Eh... Overlook no se ha copiado de Adomi Overlook se ha Eh... Se ha inspirado en Adomi ¿Vale? Igual que Adomi se pudo haber inspirado En Mi... En... En... Mi City ¿Vale? Y esto y estos juegos ¿Vale? Eh... Como os digo Y Mi City Pues en otro juego Igual que Ro... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Bloxburg Está inspirado En... Básicamente En los Sims ¿Vale? O Robbill En los Sims ¿Vale? Chicos No hay un juego Que copia a otro Básicamente es Eh... Son juegos inspirados ¿Vale? Y por eso es que Ponen lo de Adomi Aparte Eh... Los creadores de De Adomi Y los creadores de De Overlook Son... Eh... Son amigos ¿Vale? Y aparte Eh... New Fizzy Y Bethink Han estado jugando A Overlook ¿Vale? Entonces No creo que sea una Copia Ni nada ¿Vale? Chicos Entonces Como os digo Me gusta mucho La lechuta ¿Vale? Decidme vosotros En los comentarios Que os parecen Todas las mascotas Todo ¿Vale? Y nada Chicos Vamos a dejar Porque el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dadle a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis restos De la muchacha Y adiós ¡Suscríbete al canal!